Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, el día de hoy les voy a mostrar un vlog de domingo y de lunes, porque son dos días Vamos, bueno, vamos a ir al dermatólogo porque mi hija todavía sigue con alergias tiene problemas en su piel entonces vamos a llevar al dermatólogo porque la pediatra simplemente no ha funcionado lo que me dio y vamos a ir con la especialista Ven y va, nada más que y vamos a traer a mi hija sola, pero se pusieron a llorar todos y nos tuvimos que traer al bebé y a Hamza, ya saben y pues bueno, llegamos con la dermatóloga y está al tope hay muchísima gente eran como unas 10 personas antes que nosotros entonces dijimos que nos dieron una llamada en lo que se desocupaba y mientras tanto trajimos a los niños a comerse un brownie o un café o algo bueno, me cansé porque abracé al bebé todo el camino y es que miren ya no quiere la carriola y quiere caminar entonces pues bueno, que camine miren, ahí va ahí va ¿y va? ¿y va? ¡Hola! ¡Lizona! Bueno, a tomanos un café que está haciendo frío otra vez bueno, esta es nuestra cafetería favorita ya la conocen ustedes se llama Butterberry y coira y bueno, ya se desocupó la mesa de ella no, sí, no, sí, no, sí, no bueno ¡Chup! ¡Quish, quish, quish! ¡Quishi, quishi! ¡Hamsa! ¡Hamsa! ¡Siéntate! ¡No se sientan estos niños! les voy a mostrar los paseres que tienen aquí no sé qué pedir que era un café un cafecito un cappuccino bueno bueno y I will take one muffin al suelo otro muffin para mi bebé yo me voy a pedir otro brownie bueno, aquí tienen donuts también miren qué rico y bueno, esta está cerca de mi casa entonces aquí venimos cada que tenemos tiempo ya salimos del café lo empaque porque no me lo alcance a terminar ya que aquí a mí casi no me gusta el café muy caliente o sea, me gusta como como no tan caliente pues, me gusta más como tibiecito porque me quema la lengua y no me gusta que me queme la lengua pero bueno ya vamos a la clínica nuevamente ya para que atiendan a mi niña que la traigo a todos bueno, están ahí todos y bueno la clínica está en el último piso vamos a tomar el elevador bueno, pues ya llegamos a la clínica y todavía hay mucha gente siéntate Aira siéntate Aira pues yo hago la edición y todas esas cosas manejarle sus cuentas y demás así que bueno ya tengo más trabajo bueno, la doctora nos dijo bueno, la dermatóloga nos dijo que mi hija tiene una infección por... no sé cómo se puede decir en español pero es una mite scabies se llama que es por el polvo entonces pues le dio un tratamiento bueno, yo creo que es la pediatra con la que la llevé de plano no porque ella me dijo otra cosa pero la dermatóloga me dijo que era una infeccióncita que tiene pero que es tratable y lo único que sí es que tenemos que ponernos todos la misma crema porque se contagia muy rápido de verdad que he estado olvidando con estas cosas de estos últimos meses ya saben que mi bebé también se enfermó hace un par de meses también con una otra infección también así que ya de verdad ya experiencia de madres nunca me había pasado en mi vida pero bueno ya está bajo tratamiento y esperemos que se mejore bueno gente bonita el día de hoy termino y nos vemos el día de mañana voy a hacer unas compras para el desayuno y también porque ya se nos acabó el shampoo así que vamos a comprar shampoo algo para el desayuno pero no sé cuál comprar la verdad que no tiene muchas opciones de shampoo creo que me voy a llevar uno de estos porque la verdad es que no hay opciones ni modo así que pues ya esto para esto a los niños que les encantan son unos como corazoncitos como tipo galletita y saben súper ricos los voy a llevar a ver cuántos tengo ay cuántos hijos tengo tres vamos por el pan bueno esta es como la cremita que le pones al café cremita en polvo voy a llevar uno de estos y huevo huevo también tengo que llevar cereal porque ya se les acabó el cereal también y un pan pero me gusta el pan de leche dice el pan de leche dice milk bread pero creo que aquí no hay no solamente de este voy a llevarme uno de estos pequeñito este está cuánto cuesta este pan 20 rupis como un cuarto un cuarto de centavo de dólar y ya creo que ya no sé si llevarme unos panecitos de estos y ponerles mantequilla o tal vez me llevo unos de acá ay esos están muy buenos estos panes y les puedes poner mantequilla y saben quedan súper ricos voy a llevar uno de estos también bueno vamos a ver qué más una leche aquí está la leche ya les había mostrado que las leches aquí en India vienen así vienen así en estos paquetitos qué más voy a llevar una mantequilla de las que tienen ajo pero dónde está para ahorita con los panecitos esos una mantequilla con ajo queda súper rico pero no veo la mantequilla con ajo solamente de la normal no no vamos mal vamos mal acá no hay bueno pues no hay pero me voy a llevar este que es como queso para untar queso untable a mí no me gusta pero a mi esposo sí le gusta y a mis hijos también pero no yo quería una mantequilla con ajo y no no hay bueno ni modo una mantequilla con ajo bueno me voy a llevar un sugar free porque el café no me lo tomo bueno ya no estoy consumiendo casi azúcar en sí como azúcar azúcar ponerle azúcar al café azúcar a todo estoy consumiendo pues carbohidratos sí pero ya azúcar pues no entonces pues bueno es lo que hay aquí para reemplazar el azúcar en India y pues es lo que me llevo y ya creo que ya ah sí el cereal el cereal el cereal que a estos niños les gusta comer cereal bueno se llevaron un cereal de estos y creo que ya listo ya quedó me faltó me faltó llevar galletas y es que siempre tengo galletitas en la casa porque a mis hijos les gusta mucho comer galletas entonces les voy a llevar unas galletitas no sé cuáles les llevo mmm cuál llevo cuál llevo cuál llevo es que no tenga chocolate porque mi bebé hace un desastre en el sillón si le llevo galletas de chocolate pero no veo las que les gustan a ellos ay no veo las que les gustan déjenme ver ah sí acá están acá están estas son las galletas de leche que les gustan miren es esta unas y me voy a llevar unas monaco los panecitos les voy a poner mantequilla a la fartén y luego voy a poner poquito de pasta de ajo con jengibre no tanta pues no tanta antes de que se caliente mucho porque luego se quema la mantequilla voy a arreglar del fuego y le voy a agregar un toque de pasta de jengibre con ajo para que le dé el sabor porque ya ven que no había mantequilla con ajo está lo más parecido que hay y ya corté mis panecitos ahí están mi amiga tica me pegó su su costumbre de ponerle mucha lechita al café y ya desde ahí así más que ahorita en invierno pues que se antojan como las cosas calientitas así no 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 gente bonita nos venimos a la plaza un ratito y es que el cumpleaños de mi hija es pasado mañana así que bueno entonces venimos aquí a la plaza a ver si conseguimos su regalo a ver que que encontramos igual a comer también algo aquí traigo a toda la tribu de niños pero bueno vamos a ir a comer y a comprarle regalito a mi hija si es que encontramos lo que ella quiere vamos a entrar a Hamlet es el Hamlet más grande que he visto que hemos visto vamos a dar la vuelta a ver que encontramos muchos unicornios pero le acabo de comprar los unicornios pero ella se muere con los unicornios le encantan ok encontré un Monopoly de Game of Thrones bueno este si me gustó para mi regalo de cumpleaños yo creo que si me lo compro pero con todo está miren que interesante está ay que padre juego tal vez me lo compre ya veré ya veremos que me regalo a mi misma de regalo de cumpleaños voy a decidir que quería que mejor quiere que sea sorpresa y en su contra así que bueno ya me tendré que venir yo sola a comprarle su regalo o a ver si se lo pide online pero ya más o menos me di una idea de lo que quiere y ya es suficiente con eso vámonos vamos a ir a comer porque no hemos comido y pues tenemos mucho tiempo que no vamos a Chili's así que el día vamos a ir a Chili's a comer bueno los niños quieren ir a Chili's y ya saben que los niños son reyes Chili's los niños son reyes quieren machos y ya saben los niños son reyes o Big Chili's son reyes son reyes son reyes son reyes son reyes llegamos a Chili's y bueno otra cosa y motivo por el que venimos a la plaza así repentinamente fue porque mi esposo está está con un amigo que viene de Dubái para mi entonces se le habló que vinieramos a un punto más cercano y pues nos venimos para acá ya 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 y bueno mi platillo favorito de Chili's está regreso porque lo habían quitado es el Chris Perth Honey Chipotle y lo habían quitado hace muchos meses porque se quejaron de sabor aquí pero pues ya regresó bueno vamos a ver qué están pidiendo ellos es el amigo de mi esposo y ya está casado avisadas y bueno mi esposo ahí está y el bebé anda caminando por ahí allá anda el bebé ya empezó a llegar la comida y estos son unos cheese poppers súper riquísimos y bueno mi esposo salió ahorita regresa fue con su amigo a comprar no sé qué cosa así que bueno esperemos mis hijos les encantan los nachos es su comida favorita y bueno eso es nada más el comienzo y ahorita les voy a pedir otra cosa más sólida no Iván Iván siempre siempre con sus cosas ya tiró toda la 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 por allá pero bueno vamos a esperar a que lleguen para poder comer pero no han llegado ellos y bueno eso fue lo que yo pedí es unos waffles y están los chicken crispers con chipotle pongan sus papas a la francesa no 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 y estoy intentando convencer al bebé de que se coma un pedacito de jalapeño no quiere no como que se anima y no ya llegaron ya llegaron ayra llegaron aquí hay un regalo para todos hay un regalo say thank you check check ok first thing open it open it open it open it wow wow for you thank you that's for this holy wow I really want this thank you I really want this thank you what's this let me see it's for you to put in your bag wow I really want this Spider-Man colors you got your colors sayda thank you uncle thank you a lot of times it's okay miren miren que bonito bueno te lo presto un ratito todo lo quiere todo lo quiere ya siéntense una sorpresa que les trajo a todos bueno vamos a comer vean esto que rico yummy una tienda aquí tipo miniso pero más como modernona y le compré unas cosas a mi hija pero también a mi hijo porque ya saben que los cumpleaños bueno nosotros no celebramos los cumpleaños así como tal entonces en el cumpleaños siempre como que le damos a todos los niños un regalo no más a uno porque luego se sienten y eso entonces no damos como muchísimos regalos a un solo niño le damos a todos poquitito poquitito para que no se sientan mal y eso es en todos los cumpleaños no nada más en el cumpleaños de mi hija me compré una parte del regalo a mi hija como les digo pero también voy a mandar a pedir unas cosas online porque ella quiere cosas para dibujar quiere colores quiere pinturas quiere cuadernos y hojas y todo ya sé mi hija es un poco rara en ese aspecto y ya está bien porque casi no me gusta en sí no me gusta casi darles juguetes porque casi siempre los usan dos días y ya los dejan ahí abandonados y aparte pues aquí están muy muy caros los juguetes como para que no los aprovechen así que prefiero darle siempre algo más productivo algo que puedan utilizar por más tiempo como en el cumpleaños de mi hijo le regalé unos patines a ambos pues y pues están súper divertidos jugando y todo y ahí los tienen todavía y juegan a veces pero ya no es lo mismo a juguetes que de verdad que los dejan ahí tirados y a veces hasta los pierden ¿no? gracias bueno nos tocó el elevador que iba hacia abajo y no hacia arriba bueno pues ya salieron del chico a alcanzarlos yo creo que en Starbucks estaba a tomar un café yo creo les digo que es un amigo de mi esposo que vive en Dubai pero es de Calcuta y ya está regresando a vivirse a Calcuta entonces ya andan hablando de algunas cosas ya saben los amigos del esposo mi esposo casi no tiene amigos o sea no es muy muy amiguero y la verdad es que no es de fiestas ni de seguir solo con ellos es súper súper hogareño ¿no? traje un regalo Aira tengo un regalo sí y uno para Hamza Hamza ven aquí esto es el árbol ¿no? Hamza la que es diseñadora y ya se los voy diciendo para si quieren envíos porque ya voy a empezar con los envíos por si quieren envíos de este tipo de cosas pues se los mando miren qué lindo ahorita ya es hora de irnos a la casa ya terminamos algunas compras y bueno a mis hijos a mi hija ya le di su regalo adelantado pero pues dije que no se lo iba a dar hasta el día pasado de mañana porque le quiero hacer como su tip de arte entonces pero bueno ya lo vio porque llevaba la bolsa y pues lo vio luego luego sabía que era para ella pero se lo tuve que dar pero pues ya ahora sí ya nos vamos a la casita a ver si no hay tráfico porque es la hora del tráfico cierran aquí pero bueno es una pastelería y bueno vamos a llevarnos algo para el café estas son unas galletas estas son unas galletas de caramelo salado ven qué rico y es muy famosa esta galletería y pastelería pero miren ya estaban cerrando y llegamos así rapidín rapidín pero bueno está súper rico esto sobre todo este pastelito de vainilla con el café o un chocolate caliente delicioso gracias buenas noches buenas noches Y este, bueno, yo les había mostrado un poquito aquí del mercadito local Este es otro que también está cerca de mi casa Bueno, hay muchos, muchos, muchos mercaditos como este Tipo placitas pequeñas Pero bueno, aquí vamos a comprar las cosas para Aira Si quiere un montón de cosas, a ver si encontramos todo Y bueno, colors, everything, let me check there Ya están los colores De estos colores I've got pencils, no, yesterday A colorful pencil What is more, more 24 cup Let's do the roll painting I need skin color, different color skin Coge un montón de cosas Colores Miren estas plumas de unicornio Ay no Pura tentación con esto Ya llevo un montón de cosas Y aparte lo que compré ayer Están así envolviendo Aquí en la misma papelería te lo hacen Y bueno, este es para mi hijo Que no es su cumpleaños Pero igual también se lo voy a envolver como regalo Nada más para que no llore ¿Verdad? Porque son niños, son chiquitos Todavía no entienden Y estos son unos globos gigantes Que lo voy a inflar mañana Y ya, listo Ya quedó Bueno, ya vamos saliendo Y ya nos vamos a la casa Espero que hayan disfrutado el vlog de hoy Y bueno, nos vemos en el próximo vlog Los quiero mucho Hasta luego Bye